Música Porque el arte urbano lo que hace no solo recupera espacio sino que también crea vínculos con los espectadores cuando una obra crea un vínculo con una comunidad la misma comunidad se encarga de promoverla, de cuidarla Música Aquí exactamente busco plasmar como esa pasión la pasión que se siente al realizar estas actividades que estoy plasmando busco generar una impresión pero una impresión como de darle alegría de que cuando alguien vea las obras veas impacto de colores Música 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 Bueno pues para nadie es un secreto que Medellín ha tenido distintas épocas de violencia y a la final digamos el muralismo y todas estas artes nacen también como una respuesta para abrir espacios, para poder generar digamos también un debate para llevar un poco digamos el conflicto a lo poético Música 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 Esta intervención lo que pretende es eso contar de otras formas con nuevas narrativas a la ciudad el poder transformador del deporte, la recreación y la actividad física y que muchos ciudadanos viniendo de la unidad deportiva conozcan historias de personajes, momentos, reflexiones sobre la importancia del deporte y a partir de eso disfruten mucho más de este espacio Música 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 Música